Un nuevo video de Timo está aquí, un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like, suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita, disfruta y campanita Y Timo y sus amigos te dicen, bienvenido a esta familia ¡Hola, figuritos y figuritas! ¿Cómo estamos? Espero que todos estemos muy bien Porque yo estoy muy, 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 pero que muy bien el día de hoy, adivinen dónde estamos Estamos en la Ticón de coches ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Ale! ¿Qué haces? ¿Pero qué haces con ese super coche? Mira, mira, mira mi super carrito amarillo No, 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 yo te voy a enseñar porque hoy vamos a comprar los coches más caros de este juego ¡Hola! Además, mira, ¿qué te parece si por empezar nos compramos un Ford Mustang? Uno de los más caros A ver, a ver, a ver, a ver Ven, 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 ven ¿Sabes a mí cuánto me falta para ese coche? ¿Cuánto? ¡Cinco mil! ¡Madre mía! ¡Vamos a tener el mismo coche, chicos! ¿Quieren que compremos este coche? ¿Tú quieres, Ale? ¡Bueno, vámonos! No, 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 no Ven para acá, que lo voy a comprar A la una Madre mía, se compró solo ¿Lo compraste solo? Mira, 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 Alex A ver, a ver, ven, hay que probarlo Hay que probarlo Vamos a hacer carrera A ver, coches, ¿dónde está? Aquí está, spawn No se puede poner ahí Espera, que tengo que ponerlo en la carretera Porque no se puede A ver Madre mía, a ver, ¿cómo le cambié el color? Azul Madre mía, Alex Vamos a hacer una carrera Vamos a hacer una carrera Vente, 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 yo te digo dónde ¿Dónde, dónde, dónde? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, yo te sigo Madre mía, ese coche anda muy rápido Sí, me sigo Mira que ya te voy No, 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 no Madre mía, compañero ¿Dónde es? ¿Me estás siguiendo? ¿Qué te estoy siguiendo? ¿Pero dónde es la pista de carreras? Aquí, solamente aquí Sígueme ¿Dónde? Yo me conozco toda esta ciudad ¡Ay, moneda! Ay, te la llevaste ¿Dónde está? Aquí está, míralo ¿Dónde? Ah, aquí es la pista de carreras Madre mía, compañero Vamos a hacernos una carrera A ver quién empieza A ver Empieza en 30 segundos A ver, posicionate Ahí viene Ahí viene A ver, a ver Quedan 20 y 10 segundos Preparado a trompetir Ay, eso te lo digo a ti Ay, sí Preparado a trompetir Te voy a ganar, niño rata Toma, toma Que te pito Mira que yo también A ver Que te, que te, que te suena la bocina Que te suena la bocina Mira Eso, bocina Mira, mira 10 segundos 9 ¿Dónde dice? 8 Atrás, encima de nosotros 7 5 5 4 1 vuelta 1 vuelta y gana 2 1 Ya Corre Ok Le damos un poquito de ventaja Porque va Me estás dando ventaja Porque ya viene Dimo el agresivo Que te va a ganar la carrera Cuando te gane No te vayas a estar llorando Ay, sí ¿Quién me va a ganar? Tom ¿Qué haces? ¿Por qué me intentas pegar? Que tu coche tiene más fuerza que el mío ¿Qué pasa? Dale, dale, dale Vente No puede Que tu coche tiene más fuerza que el mío Toma ¿Qué pasa? ¿Pero dónde sacas? Vuelve, vuelve, vuelve ¿Qué haces? Te gané Espérate Marita, si ya te gané No has llegado a la meta No has llegado a la meta Ey Pero que ya voy a ganar ¿Pero cómo haces eso? ¡Ven! Para que vea Yo soy súper fuerte Pero, pero Ay, gente Que no me vas a ganar A ver, entonces tú Cámenes para que me hagas fuerte Ven para acá Ven para acá No, no, no Ya gané igualmente Mira, ya va a pasar la meta No has llegado a la meta No has llegado a la meta Ya voy a llegar Y tú no me vas a pasar No has llegado a la meta No me vas a pasar No No Por poco Ok Vamos a comprar Otro coche No, no, no Vamos a comprar otro coche Y ahorita acompañamos Ale Oye, Ale Oye, Ale Ya tengo dinero Para comprar un coche muy poderoso Yo también Hola, ¿cuánto tienes? Ven, ven, ven Me cayó agua Este clavo Ven, ven, ven Ven para acá ¿Eso lo daña? No, no, no se daña ¿Cuánto dinero tienes? Cuarenta ¿Cuánto dinero tienes? Cuarenta mil Cuarenta mil A ver, a ver Mírame los carros desde aquí Ven para acá Está el de cinco mil El de quince mil No No, veinte mil Tampoco No Tampoco Veinticinco mil No Tampoco Sí, veintisiete mil No No ¿Trenta mil? No No ¿Trenta y dos mil? Tampoco ¿Trenta y dos mil? Tampoco ¿Trenta y cinco mil? Eh, no ¿Trenta y cinco mil? Tampoco Sí, cuarenta mil, compañero Vamos, preste ¡Vamos! A ver, compren Cuarenta mil Obvenido Estoy feliz Perdón, chicos La emoción me gana Vamos, vamos Vénteme A ver Cuarenta mil Lo tengo Es ¿Dónde está? ¿En qué parte está? Hasta abajo ¿Abajo? ¿En qué parte? ¡Ochenta y tres Da esto! ¿Qué está haciendo? A ver Madre mía Lo tengo Esto es una estafa ¿Cuánto te da? ¡Ochenta y tres! ¡Ochenta y tres apenas! Ven Vamos a ver Esto es una estafa Ven, ven, ven Vamos a hacer una carrera Otra vez con este coche Pero que está bastante bueno ¡Mira esto! Ok, Ale ¿Estás preparado para perder? Ahora sí En esta carrera, compañero Yo nací preparado Pero esta vez tenemos Los mismos coches Eso sí Esa vez tenemos Los mismos coches Así que va a haber competencia Ya voy a empezar ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Cera! ¡Madre! ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Que no me había abierto la puerta! ¿Por qué te he hecho? Te voy a ganar ¡Ay, sí! ¡Prepárate! ¡Eso crees tú! ¡Ay, no! ¿Qué pasa? ¡Pim, pim, pim! ¡Pim, pim, pim! ¡Pim, pim, pim! ¡Pim, pim, pim! ¡No me cierres! ¡No me cierres! ¡No! ¿Qué pasa? Que me estrellaste ¿Pero por qué se estrella tanto? ¿No te quedes quieto que te pasa? ¡No! ¡No me vas a pasar! Ahí está Vámonos Y vámonos, compañero Que te voy a ganar ¡No, no, no, no! Ahora estamos recibiendo ¡Uy, ey, ey! ¡Qué bueno! ¡Me estrellé! ¿Qué por qué? ¡Por estar mirándote! ¡No! ¡Toma! ¡Ah, sí! ¡Ah, voy por ti! ¡Voy por ti! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Prepárate! ¿Qué te voy a alcanzar? ¡Ay, sí! ¡Te voy a alcanzar! ¡Ay, sí! ¡Adiós! Nos vemos en Disney, compañero ¡Ah, sí! Pues en Disney te daré un helado de chocolate ¡Ah, sí! ¡Te lo voy a dar! ¡Pues yo te daré el helado de popó! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Te voy a ganar! ¡Adiós, sí, ostrogó! ¡Te voy a ganar! ¡Te voy a ganar! ¡No! ¡Te voy a ganar! ¡No! ¡Te voy a ganar! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Vámonos! ¡Te gané! ¡No, como que segundo puesto ¡La carrera ha terminado, niño rata! ¡Eti, niño rata! ¡Ahora, vámonos por el siguiente coche! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Preparado para comprarlo con coche! ¡Madre mía! ¿Cuánto dinero tienes, compañero? ¡Tengo 65.000! ¡Soy rico! ¡Ya tengo 53.000! ¡Y adivina qué coche no se alcanza para comprar! ¡Mira, mira, mira! Primero que todo, me alcanzó dinero para comprarte un heladito. ¡Toma! ¿En serio? ¿Cómo se compra los helados? ¡Yo quiero tienda! ¡Tienda, tienda! ¡No! ¡Eso es en la gasolinera! ¡Tienes que darnos el chocolate! ¡Pues toma! ¡Ami, am, am, am! ¡Gracias! ¡Oye, Ale! ¡Te lo acabaste! ¡Vamos a comprar el Ford Focus RS Compacto! ¡Hala! ¡Hala, una! ¡Y de último, adivina qué coche nos vamos a comprar! ¡El Porsche 718! ¡Madre mía! Y si a la gente le gusta este video, podemos ir a este concesionario. ¡Mira, mira, mira! ¡Al concesionario de Super Coches! ¡Mira, mira, mira! ¡Si a la gente le gusta este video, en el próximo nos venimos y nos compramos el más caro de acá. ¿Cuál es el más caro? ¡Este es 145.000! ¡No! Bueno, ese nos compramos el de 150.000 o 170.000 o 200.000. Si les gusta mucho este video y dejan muchos likes, así que ¡Vamos otra vez a lo anterior! ¡Y vamos a comprar el Ford Focus RS, compañero! ¡Pero tú ya lo compraste! ¡Lo tengo, compañero! ¡Madre mía! ¡Vamos afuera, vamos afuera, vamos afuera! ¡A ver! ¡Saca tu coche, compañero! ¡Mira, mira! ¡Toma! ¡Este no es! ¡Madre mía, mira esto! ¿Este es? ¡Sí, sí, sí, no! ¿Es este, no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, es este! ¡El mío está todo desarmado! ¡Hola! ¿Por qué este desarmado color azul, la guita? ¡Mira! ¡Ah, ah, ah! ¡Pero por qué se han desarmado! ¿Por qué se han desarmado los coches? ¡El tuyo no está desarmado! ¡El tuyo! ¡Hala, este A104! ¡Madre mía, A104! ¡Venga, vamos para la carrera! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Ale! ¿Qué es? ¡Ya está empezando! ¡Ya está empezando! ¿Pero qué haces? ¿Ya estás empezando la carrera? ¡Mira estos coches tan bonitos, compañero! ¡Ah, nada más bonito está el mío! ¡50.000 bien invertidos, compañero de mi vida! ¡Ok, Ale! ¡Cuándo te quieras! ¡A la una! ¡Muy preparado! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Yo también hago eso! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡Vamos a la vez, compañero! ¡Vamos! ¡Espero que ya te gané! ¿Qué sabes si no te voy a atropellar? Porque si te atropello, me voy a quedar atrás. ¡Eso es competente! ¡Eh! ¡Que gane, gane! ¡Hala! ¡Hala, bueno! ¡Y tú siempre que quedas atrás como un buen niño rata! ¡Ah, sí! Pues ahorita te doy otro helado de chocolate para que no llores. ¡Hala! Pues yo te voy a dar un helado de porción de popó. ¡Ah! ¡Otra vez con tu popó! ¡Yo te doy caca! ¡Ah! ¡Hala! No, pues yo te doy cebolla. ¡Yo te doy plátano! ¡Yo te doy maní! ¡Yo te doy hielo! ¡Yo te doy papa! ¡Acá hay otro carro! ¡Cuidado! ¡Alcáncemoslo! ¡Adiós! ¡Pobrecito! ¡Eh! ¡Que me estás arriconando! ¡Hala! ¡¿Qué haces? ¡Eh! 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 ¡Te voy a ganar! ¡No! ¡Que me ganó! ¡Que me ganó! ¡Que me ganó! ¡Que me gané! ¡Ah, por favor! ¡Ay, no! ¡Me ganó una vez más! ¡Chicos! ¡Ahora sí que sí! ¡Vámonos por ese cochesazo! ¡El más rápido de los carros de Roblox! ¡Vamos por él, Ale! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y aquí, chicos, como yo sabemos, ahora vamos a conseguir el carro más épico de los épicos, compañero! Pero tengo una buena y una mala noticia. La buena es que vamos a comprar el carro y la mala es que Ale no está por aquí. Pero bueno, no pasa nada. Si Ale no está por aquí, no pasa nada. Nosotros igualmente vamos por el coche, compañero. A ver, vámonos por el último que habíamos comprado. Y vámonos para el garaje que creo que está aquí. ¡Acá está, acá está, acá está! ¡Madre mía, que estaba al lado! Que estaba solamente ahí al ladito, a la vuelta. ¡Ok! Vamos a entrar. Vamos a analizar todos los coches que ya hemos comprado. Ya tenemos varios de por acá al inicio. Como, por ejemplo, el Camaro. Tenemos este de aquí, tenemos este de acá, tenemos este de acá y este de acá. Y nos falta el más caro de todos los que hay acá, chicos. Y es nada más y nada menos que el Porsche 718 Kaimón. Ok. ¿Estamos listos para comprarlo? ¿Estamos todos listos para comprarlo? A la una, a las dos y a las tres. ¡Tres! ¡Comprar obtenido, compañero! ¡Madre mía, madre mía! A ver, vamos a reemplazar este coche verde feo por este de acá. ¡Uno, dos! ¡Madre mía, compañero! Espérate, le quiero cambiar el color antes de todo. No quiero andar con... ¡Madre mía, mira esto! ¡Es que mira esto! ¡Es que mira esto! A ver, vamos a conducirlo. A la una. A las dos. ¡Y a las tres! ¡Que nos siguen a tres! ¡Esto sí que anda rápido, compañero! ¡Esto sí que anda rápido, compañero! A ver si encontramos el concesionario de los supercoches. ¡Mira, mira! Ese es el concesionario de los supercoches. ¿Qué? Si ustedes dejan muchos, pero muchos likes, venimos por todos estos carros de aquí, compañero. Que están muy, muy, pero que muy buenos y muy caros también. Están muy caros. Así que, ¡Madre mía! ¡Conducir este coche es muy épico! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Wow! ¡Mira esa velocidad, compañero! Aparte da 128 de dinero. O sea, da muchísimo dinero este coche, compañero. ¡Wow! ¡A ver, vamos a agarrar moneditas! ¡Vamos a agarrar moneditas! ¡Y ahora sí que sí! ¡Vamos a guardar este coche donde tiene que ir guardado! ¿Dónde tiene que ir guardado, Timo? Tiene que ir guardado en el garaje de Timo. A ver, ¿este es mío? No, ¿este no es mío? ¡Este sí es mío! ¡Vamos! A ver, abre puerta. A ver, ¿cómo abro la puerta? ¡Abro puerta! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Vámonos para adentro, compañero! Aquí está, aquí está, aquí está. Lo ponemos aquí. A ver si se puede cerrar la puerta. ¡Se puede cerrar! ¡Y ahora sí que sí, chicos! ¡Lo hemos logrado! ¡Tenemos el coche más caro de Roblox! Si quieren ir a los coches supercoches, no olviden dejar su like. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!